Esto es Cabildeo Digital. Candidatos, con Amalia Pando y Cacho Herrera. Hola amigos del planeta, ¿cómo están? Estamos iniciando nuestro tercer programa de candidatos, buscando la clave de la unidad en las oposiciones para que eventualmente haya una candidatura única, una sola opción que enfrente a cualquiera de las versiones del MAS en 2025. Hoy tenemos con un invitado especial, Agustín Zambrana. Él es cruceño, 42 años, todavía es muy joven, haciendo política en serio desde su región, planteándole cosas al país. Es uno de los grandes protagonistas del búnker, este programa que se ha vuelto famoso en las redes sociales. Así que le damos la bienvenida a Agustín, también a Amalia, con quien vamos a compartir la entrevista. Y le doy más bien la posibilidad de que Amalia arranque con las preguntas. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Amalia? Cacho, a todo el país que nos mira. De verdad, para mí es un honor, un gusto estar con ustedes. Como se dice, estoy todas las noches en pantalla, pero estoy más nervioso que no se imaginan, porque estoy con dos grosos, dos grandes, y que siempre los he mirado desde pequeño. No con eso quiero decirle, le doy a ustedes, pero evidentemente estoy un poco nervioso, porque sé que estoy con dos grandes, y evidentemente estoy preparado para lo que pregunten. Eso fue un golpe bajo, Agustín. ¿Cómo vas a decir eso? Por favor. Bueno, eso te quería preguntar. ¿Cómo te sientes en pantalla ajena? Ya veo que estás nervioso. Bueno, no tienes por qué estar nervioso. Dime una cosa, Agustín, ¿cuándo te entró el bichito, la convicción de que podía ser presidente de la Tercera República? No, más que una intención es, creo en lo que dijo Cacho al comienzo, creo en la unidad, creo que en las últimas cinco elecciones no ha habido un proceso de unidad que lo ha hecho la ciudadanía, sino lo ha hecho la política, y la política tradicional en especial, y ha fracasado, la política fracasó. Creo que hoy día la unidad la tenemos que hacer los ciudadanos, y esa unidad, al hacerla los ciudadanos, hay expectativas, hay esperanzas, y creo que se viene un nuevo tiempo, una nueva era, que los bolivianos estamos conscientes de que tenemos que ponerle el hombro a lo que viene. No podemos dejar un país que esté sumergido en la corrupción, y sobre todo que esta corrupción tiene un título, nos guste o no, movimiento del socialismo, modelo plurinacional. Entonces, hoy por hoy, vuelvo a insistir, estoy contento, entusiasmado, que veo que quedan 14 meses para que se acabe la pesadilla, y esta pesadilla la tenemos que corregir con un sueño, y ese sueño es de los bolivianos ciudadanos, con los políticos participando ahí. A ver, Agustín, no me des vuelta. Tú ya eres candidato, tú ya te has proclamado, autoproclamado candidato, y te has convertido en periodista, y has iniciado el búnker y las redes sociales como caballo cochero, pensando en la presidencia, pensando en tu candidatura. Así se ve desde afuera. No, totalmente, pero es a través de un proceso de unidad, a través de un proceso de preprimaria, Amalia y Cacho y todo el país. Vamos a hablar, vamos a hablar luego, si el programa es para eso, vamos a hablar, tenemos. Lo que estoy tratando de presentar al público es a Agustín, con cuarenta y tantos años, cuarenta y cuatro me dijiste. Dos. Dos años, mira, te estaba aumentando dos hitos más, que aspira a la presidencia, ¿no? ¿Cuándo te vino ese proceso? Tú eras camachista, ¿verdad? Eras camachista. El 19 ya eras camachista. Después fracasó el 19, y ahí lanzaste el búnker con esta propuesta rara de votar arriba por mesa, abajo por camacho. Pero eras camachista. Hasta ese momento tú no te lanzaste como personaje central, como candidato. Apostabas por camacho. ¿Qué pasó? ¿Cuándo te desilusionó camacho? Más que camachista, malga y cacho, yo soy principista. Yo he estado en las ligas de las luchas políticas, sociales, ciudadanas, desde los años 2004. Yo vivía en La Paz y marché contra Gonzalo Sánchez de Lozada cuando se cae Sancho de Lozada en 2003, si no me equivoco. Yo vivía en La Paz, yo estudié en la Universidad Católica de La Paz y marché en la marcha de la COP porque creo, creo en que la ciudadanía es el empoderado. No soy camachista, soy principista. Creo hoy día en un Luis Fernando Camacho, que lo podemos hablar posteriormente, en que es una persona secuestrada hoy día por el poder. El 2019 fue una rebelión ciudadana que se convierte en una convulsión y que tenía que concluir en una revolución. Lamentablemente esto se corta y lamentablemente esto se trunca y se frustra porque los políticos tradicionales y la lucha ciudadana emergente no supo llevarnos a la revolución. La revolución tiene un fin y tiene un norte y tiene un camino a seguir. Hoy día la revolución del 2019 no se logró concretar y creo que terminó simplemente en una rebelión y convulsión y falta dar el paso final. ¿Y cuál es, Amal y Cacho? Que se acabe el estatismo y que venga un gobierno ciudadano de libertad ciudadana. Creo que esos son los conceptos. Ahí es donde me nace el bichito yendo a tu pregunta y contestándote directamente de querer incursionar en las acciones ciudadanas políticas. Nosotros el día uno dijimos el búnker hace política y por eso el gobierno no puede golpearnos hoy día que somos un medio de comunicación que hacemos política. No ha podido, ha intentado, nos han dado todos los que han podido, nos han golpeado y no han podido calar ese mensaje porque el día uno dijimos transparentemente hacemos periodismo de trinchera, hacemos activismo político de trinchera. Nos criticaron, Amalio, muchos nos criticaron. Creo que vos fuiste de las pocas que siempre nos dio aire y siempre nos mostraba y visibilizaba juntamente con Cabildeo. Pero otros medios de comunicación nos censuraron. Hoy día se han dado cuenta que fuimos transparentes, fuimos leales a lo que hicimos y sí, se equivocó Camacho, sí, se equivocaron los emergentes y sí, se equivocó la política tradicional y para eso hoy día estamos siendo lo más serios posible para lo que venga de aquí en adelante. Bueno, muy honesto no fuiste, Agustín, porque saliste como periodista a denunciar al gobierno la corrupción, esto, pero no dijiste salgo para ser candidato, salgo para que usted no te ponía. No había, es que no había la intención, todavía teníamos un gobierno recién establecido, no teníamos las ganas de serlo. Amalia, la evolución del ser humano es permanente. Puede ser que de aquí a cinco meses si me dicen Agustín vamos todos a la preprimaria pero vos no vayas de candidato, yo digas perfecto, lo hago por la unidad y no significa de que no estoy siendo honesto. La evolución permanente del ser humano es más bien ser astuto, hábil y sobre todo ser abierto a escuchar qué es lo mejor para uno y por ende para la sociedad. Yo hoy día creo en que debe haber ciudadanos que se metan a la política, que participen en la política. Hoy no hay condiciones, Amalia, porque no hay partidos políticos, no hay agrupaciones políticas bien establecidas, no hay institucionalidad política democrática bien establecida, entonces hoy tenés intenciones ciudadanas, por eso es que insistimos tanto en el proceso de unidad desde el búnker y desde todos los que hacemos y actualmente estamos al frente de las pantallas todos los días. Permitime la última de esta ronda, Cacho, por favor. ¿Por qué te lees con Virgilio Leymah, que fue candidato, ¿cuándo fue candidato Virgilio Leymah? 2019. El 19 por el MNR y sacó cero y medio por ciento y y de ese fracaso, pero estoy buscando la palabra más contundente, ese fracaso rotundo electoral pasa también a convertirse otra vez en periodista. ¿Cómo fue esa combinación? A ver, Agustín, explícame. Sí, totalmente. Él lo ha admitido públicamente, él dijo, yo cometí un error y ha dicho, por eso no voy a participar en estas elecciones de 2025. Yo cometí un error porque pensé que era la opción, dijo él y lo ha dicho públicamente, está en los cables de noticias, en el cual pensaba que era una opción y me di cuenta que la opción 2019 era voto útil. Cuando el resultado dijo que era voto útil más que la candidatura de preferencia es que él se da cuenta de este error y por eso él no participa el 2019, perdón, el 2020 y creo que ahí nosotros empezamos a reunirnos viendo que el programa El Búnker yo hacía el programa por si acaso del 2012 lo hago el programa y cuando veníamos haciendo el programa El Búnker del 2012 yo estaba más abocado a lo local, a la ciudadanía local, a lo que se venía haciendo. El 2019 damos un salto significativamente porque estuvimos en la lucha ciudadana de la rebelión ciudadana del 2019 y posteriormente con Virginio nos encontramos en el camino que él me entrevista y yo lo entrevisto y hicimos una buena química y ahí es que nace el Búnker ya nacional con él más y juntamos dos posiciones. Él, sin lugar a dudas, es un político que estuvo en política tres meses, si te das cuenta estuvo tres, cuatro meses como un candidato y no por eso se va a marcar su vida entera por ello, más bien creo que es un hombre leal a la lucha del país diciendo yo no voy de candidato y quiero promocionar unidad, quiero promocionar otros caminos y por eso yo tengo una sociedad excelente con él una sociedad política una sociedad de lucha de hermandad cabalmente porque esos principios son los que nos guían y los que nos lideran para poder buscar esa famosa unidad y esa unidad tan anhelada desde hace 20 años en Bolivia. ¿Eres consciente de que tu socio es del 0,5%? Sí, sí Cacho totalmente 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 pero yo no me avergüenzo de la derrota nunca me avergüenzo de la derrota me avergüenzo del traidor del vendido y del y del que juega por atrás del que el que pierde nunca me avergüenzo si no sería mi gran blooming pues Amalia mi blooming pierde todo el tiempo pero siempre voy a ser firme voy a ser de mi blooming o de mi selección nacional no me avergüenzo de la derrota eso sería de cobarde Muy bien Agustín te he estado escuchando atentamente estás insistiendo me parece correcto en este tema de las primarias y encuentro hay una coincidencia con un método que nos ha explicado Ronald McLean en la primera entrevista no sé si has hablado con él o tienen alguna cosa ya avanzada en esta ruta de buscar digamos la unidad a través de unas primarias explícanos por favor Sí hemos conversado con Ronald McLean en muchísimas ocasiones un hombre grande de la política que tiene una visión más de qué está pasando en el bosque más que qué está pasando en el metro cuadrado del bosque y creo que eso nos ha ayudado a reflexionar y ver de que este proyecto de la unidad es a través de un proceso de primarias por qué Cacho y Amalia porque hoy día todos creen ser los elegidos para dirigir al país unos porque tengan una ideología más abierta al mercado otros porque creen que pueden ser el nuevo conductor de este modelo fracasado colapsado otros porque creen que son el equilibrio otros porque no van a ser muy agresivos otros porque van a ser mucho más firmes y esas diferentes vertientes se tienen que definir dónde desnudándonos todos los que tengamos esas intenciones en una preprimaria y que decida la población que decida aquellos que tienen el interés de participar en una elección para elegir al candidato opositor y ahí te vas a dar cuenta realmente quién es el que va a llevar la roja amarilla y verde con convicción firmeza y sobre todo para crear un nuevo tiempo entonces con Ronald compartimos esos principios con Ronald compartimos una visión de no ahorita de una Bolivia a 50 años de una Bolivia diferente distinta que no estemos ya en los últimos lugares de todo compartimos esa visión compartimos una visión de Bolivia no estatista una Bolivia más abierta a la economía ciudadana etcétera entonces creo que se ha entendido este concepto y Ronald le ha gustado la propuesta y por ende él ha también mejorado permanentemente lo que venimos haciendo ahora la tarea cuál es que ha hecho y Amalia convencer a los no sé cuántos son hoy día precandidatos 20 19 veía el otro día que ustedes lo mencionaban cerca de 20 precandidatos a que participen de esta contienda pre electoral y con eso ir haciendo un cernimiento de quién puede ser el que dirija el país entonces las coincidencias son absolutas ahora veremos el programa de gobierno y eso lo veremos en la elección y coincides por ejemplo con la postura de Tuto Quiroga que más bien dice saltemos todos al ruedo y que la gente finalmente defina a ver quién tiene digamos la prestancia las mayores posibilidades de hacerle frente al más no pues pero ese es lo que Tuto viene promocionando el 2006 el 2010 el 2015 el 2019 con Fraud y el 2020 y la metodología de Tuto y de todos los tradicionales de Carlos Mese Samuel Doria Medina de Rubén Costa de Manfred de esta metodología de que corra pues el que corra este ha sido fracasada entonces hay que ser estúpidos Cacho y Amalia de creer que la sexta B vas a tener un resultado diferente con el mismo actuar entonces yo creo que hoy día tenés una ciudadanía madura y sobre todo tenés una clase política que está entrando a los cuarteles de invierno y entiendo entiendo que quieren dar lo mejor de sí pero tienen que dar lo mejor de sí siendo grandes tienen que dar lo mejor de sí siendo aportadores a una unidad no creyendo que la unidad es en base a ello por eso nosotros hemos dicho la unidad a través de la ciudadanía ya no a través de los políticos tradicionales bueno la característica que tienen algunos de estos políticos tradicionales es que tienen la sigla Rubén Costas tiene a demócratas Samuel Doria Medina tiene a unidad nacional están peleándola para que se mantengan las siglas del MNR de la democracia cristiana del ADN cómo se hace cómo se encuentra esa clave para juntar candidatos que no tienen partidos en este momento con partidos que no tienen candidatos Cacho Amalia eso es lo de menos querés que te diga cuántos partidos políticos me han llamado desde hace un año te lo digo pero te lo digo me han ofrecido todas las siglas o sea eso es lo de menos porque las mismas que me ofrecen a mí se lo ofrecen a Samuel a Tuto etcétera etcétera creo que no está ahí el problema el problema es que le mostres la opción a los partidos políticos que pueden ser parte de la victoria y cómo es esto en las primarias va a ser tan interesante que van a haber dos mecanismos Amalia y Cacho en los cuales van a poder una persona ser precandidato una es de que ese mismo precandidato solo alcance un porcentaje de apoyo para ser nominado que tres por ciento del padrón ciudadano electoral que va a ser registrado digitalmente lo apoya a esta persona si son cien mil personas que se inscriben tres mil personas que lo apoyen es un precandidato y también va a haber la otra metodología que los partidos políticos Cacho y Amalia van a tener una nominación directa ellos por ya ser partidos establecidos aprobados por el tribunal supremo electoral van a poder meter el candidato que ellos quieran sin tener que tener los tres por ciento porque ya ellos cumplieron eso entonces lo vas a hacer parte de la victoria y ahí va a ser lo interesante a quien llaman ellos llamarán a Manfred a Tuto a Samuel a Agustín a Vicente a Rodrigo a Amparo a la persona que le cante lo van a hacer pero lo vas a meter en la fiesta lo vas a meter en la gala del baile que podamos tener hoy día fíjate vos queremos organizar una fiesta no sabemos la banda que va a tocar no sabemos quién va a estar invitado no sabemos la música no sabemos la comida pero queremos todos tener una fiesta hoy nosotros traemos una opción que es ya está la fiesta ya está la banda posible que va a tocar la comida que se va a hacer y hasta tenemos la posibilidad de quién va a financiar toda la fiesta ahora faltan los invitados tienen que venir los invitados esa es voluntad de cada uno de participar última pregunta de mi parte en esta ronda Amalia querida para entrar a la fiesta me imagino que hay que hablar con los organizadores quien va a poner la comida la música y todo lo demás está previsto una reunión tengo entendido que en las próximas horas se estarían reuniendo en Santa Cruz varios precandidatos precisamente para definir estas reglas mínimas de juego hemos conversado con todas las candidaturas hemos conversado con Tuto Quiroga esperando respuesta hemos conversado con Samuel no ha sido muy abierta la conversación pero sí ha dicho que lo va a ver en su momento Carlos Mesa no contesta el teléfono Rubén Costas nos ha dicho que sí está predispuesto de conversar este proceso de primarias que planteamos y Manfred Reyes Villa nos ha dicho lo mismo entonces la política tradicional ahora tiene que dar la intencionalidad sacarse la careta positivamente y decir aquí estamos esto es lo que le proponemos al país ya los conocemos Cacho y Amalia como son ya sabemos las últimas cinco elecciones como actúan sabemos que un año antes de la elección se reúnen en secreto y empiezan a definir en cuartos oscuros quién va a ser el perdedor de turno yo les digo le imploro les ruego yo quiero sacarlo al más del poder y tenemos que unirnos transparentemente a través de un proceso que la gente se cautive se emocione se esperance y que ponga su fe en ese candidato una última guiapita de detalle porque de los que hablas son los partidos con los precandidatos tiene que haber alguien que no sea necesariamente candidato para que articule las cosas se me ocurre alguien que no tenga interés electoral personal en las elecciones del 2025 hay algunos articuladores alguien que pueda de alguna manera conducir todo esto si si actualmente está trabajando virginio lemas ronald mcclein en estas comisiones y hay otras personas más que no tienen un interés personal tienen un interés como todos lo tenemos de simplemente que se vaya el más que el más se tiene que ir del poder cacho amalia y si no lo comprendemos como tal estamos encaminados a una nueva derrota ahora no todo pues es puritano no todo es puro no pero hay que buscar lo más cercano a una claridad hoy la claridad es de que nosotros con este grupo de personas nosotros con ronald mcclein con otros más que se están sumando estos esfuerzos estamos trabajando por la unidad no será perfecto cacho y amalia lo entiendo hay intereses lo entiendo pero se tiene que ver y la gente tiene que sentir y percibir de que el interés individual está por debajo del interés colectivo y eso es lo que estamos trabajando día a día adelante amalia por favor bueno gracias agustín hay otro precandidato que se llama jaime solís que lo tienes que conocer que ha hecho circular también cartas y que ha hecho una cita para en la paz para estos días a contratar al hotel presidente no sé si te hizo llegar la carta pero igual que vos les ha mandado cartas a todos y les dice los espero en el hotel presidente y acá vamos a discutir la unidad entonces me parece que tanto tu intención como la de jaime solís es una buena intención pero las buenas intenciones dice son las que están sembradas al camino al infierno que te quiero decir que al margen del protagonismo de la convocatoria el tema es que los emergentes o candidatos nuevos como vos jaime solís con las diferencias correspondientes no tienen convocatoria disculpame la franqueza para sentar a un carro mes a todos ¿verdad? no se necesitaría no se tendría que hacer un trabajo previo Agustín en vez de citarlos casi de manera arrogante yo Agustín Zambrana los cito a todos para discutir la unidad ¿quién es Agustín Zambrana? no sé si me entiende no sería bueno más bien hacer una campaña para que entidades se me ocurre la iglesia pero la iglesia no se va a meter en política pero tal vez un sacerdote organizaciones campesinas indígenas personalidades de esos ámbitos que no tienen ningún interés electoral ningún interés electoral ni de candidatura ni aspirante a diputado ni a barrendero de la Cámara de Diputados pues puedan hacer esta convocatoria porque una convocatoria intencionada parcializada como la tuya como la de Jaime Solís no tendrán éxito inicialmente me parece perdón me puedo equivocar Amalia yo difiero ahí porque las primarias y las pre primarias se está hablando hoy día gracias a que y va a sonar prepotente pero hay que también corregir los hechos fácticos de la historia se está hablando porque el búnker lo habló y nosotros hemos sido transparentes con nuestra intención y ve los cables de noticias y se los pido a tu producción en un futuro véanlo los cables de noticias el 2020 nosotros hemos hablado del proceso de pre primaria está día a día lo que hemos dicho y lo hemos hecho nosotros la gran diferencia de la convocatoria que estamos haciendo y per se no el búnker específicamente si un grupo una alianza que se llama unidad es posible que hay hoy día seis precandidatos y hay más de 50 liderazgos en ese grupo es cabalmente para qué para plantear una metodología distinta a diferencia de otros aventureros nosotros hemos planteado una diferencia ahora si vos tenés como periodista influyente en la sociedad boliviana o Cacho o Carlos Mesa o el que quiera tenga una propuesta mejor plantéela hace cuatro años hablamos nosotros de la unidad hace cuatro años hemos planteado nosotros las pre primarias y hemos avanzado milímetros centímetros pero hemos avanzado hoy día todo el país habla de las pre primarias y vean los archivos cabalmente porque se inició esa mecha por esta vía nosotros no somos dueños de la unidad Amalia Cacho por favor pero sí si nosotros no damos y los pasos firmes convencidos de conseguir esta unidad a través de las pre primarias si va a pasar lo que seguramente le va a pasar al señor Jaime Solís porque él seguramente está convocando para decir oigan juntémonos hagámonos esta unidad y quién sale de aquí no nosotros estamos trayendo la receta completa un proceso de elección estamos trayendo un proceso de expectativa que la gente vea los 15 20 30 candidatos que quieran incluirla la ciudadanía ahí está la gran diferencia y con todo gusto que participe la iglesia los movimientos sociales las organizaciones los comités cívicos pero no aparecen no aparecen pues Amalia entonces qué voy a hacer me voy a quedar de brazos cruzados esperando que aparezca y la estrategia de los tradicionales cuál es cabalmente estar calladito como cocodrilos y lagartos debajo del agua esperando que esperando que fracase la posibilidad de unidad a través de la ciudadanía y esperar que ocho meses antes desesperadamente salgamos todos hagamos unidad y tráiganlo a Mr. Voto útil y votemos por él y sabemos que no vamos a pasar el 35% entonces hoy nosotros como grupo humano estamos traiendo una posibilidad no es la perfecta no es la dueña de la verdad pero es lo más cercano si hay una propuesta distinta yo la aplaudo me someto a ella cuántas reuniones de unidad no he participado Amalia y hasta ahorita la única que ha prosperado es la de Ronald McLean y Virginia Olema y todo lo que se está haciendo hoy te vuelvo a decir mañana en estos días va a haber reuniones de la unidad van a haber juntas de la unidad y cabalmente se van a quedar estos preestablecidos para dar estos pasos certeros y cimientos sólidos para crear una unidad no es aventura no es cálculo político Amalia yo vuelvo a decir yo mi candidatura precandidatura o lo que se llame la pongo a predisposición de la unidad y si no tengo que ir no voy con tal que se haga la unidad pero no me digan a mí Agustín no podés participar de entrada porque vamos a esperar al voto útil y las encuestas para ver cuál sale las encuestas son pagadas Amalia y Cacho ustedes lo saben más que nadie entonces no nos hagamos hoy día los del otro viernes y a mí me molesta y disculpen que suba el tono porque la política tradicional sabe el camino sabe por dónde debe ir y no quieren ir por ese camino porque saben que la gente los va a cuestionar saben que la gente los va a empujar los va a apretar como vos me estás apretando en esta entrevista que lo encuentro positivo porque eso es lo que tenemos que hacer desnudarlos a todos los que tengan intereses para ver hasta dónde su interés va a chocar con interés colectivo de conseguir un objetivo que cuál es sacarlo al más del poder querido Agustín una pedantería de tu parte decir que el discurso de la unidad es tuyo perdón no he dicho eso no he dicho eso desde el 19-20 mira hay un clamor popular y es un clamor popular hoy no porque tú lo hayas dicho en tu programa sino porque es una necesidad de sentido común por Dios la unidad hace la fuerza el más así esté dividido va a ganar si la oposición va a dividir es de sentido común no es de la inteligencia artificial de Agustín pero no he dicho eso Amalia no he dicho eso he dicho pre primaria la unidad es un concepto del 2006 Agustín pre primarias pero es que corregime corregime Amalia corregime que alguien habló de las pre primarias antes que nosotros corregime por favor quisiera ver el cable de noticia los venezolanos lo hablaron y lo aplicaron no 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 pero en Bolivia en Bolivia nosotros le hemos sacado la idea de Venezuela es correcto es correcto le hemos sacado de Venezuela estoy con esa bandera porque es un punto a favor está muy bien pero ahora mira inténtalo está muy bien está muy bien tienes todo el derecho pero claro creer que las pre primarias o primarias estas abiertas no estamos hablando las legales que llama el tribunal electoral verdad y que son dentro de los partidos legalmente constituidos esta es una campaña de hacer una consulta masiva que no está autorizada por el tribunal electoral pero tampoco está prohibida y que mueva a todos los precandidatos y todos los partidos en una consulta popular abierta masiva en fin se verán los mecanismos bueno pero primero la idea estamos de acuerdo que todos los que aspiran a la presidencia que todos tienen el derecho ¿verdad? todos tienen el derecho a aspirar a sentarse en el banquillo de la presidencia bueno todos se sometan a esta consulta para ver quién gana esa es la primera idea esa es la primera idea y eso son muchas rondas de consultas ¿verdad? ahora me parece que tú ya dijiste estoy apurado yo quiero esas preprimarias y lo hacemos ya tengo seis candidatos invitados y voy a desahuciar a la vieja política la política tradicional mesas historias medinas y todos borrados del mapa porque no te dan bola obviamente que no te van a dar bola necesitan una convocatoria como como más fuerte para que vayas vos y vayan ellas porque no hay unidad sin ellos Agustín y si ellos le aman tú no vas y tampoco hay unidad sin vos entonces me parece que es un trabajo más de macramé más más lento más fino Amalia vamos en estos cuatro años yo no y yo te digo vuelvo a insistir yo he dicho y repito la unidad se viene hablando del 2006 nosotros este grupo de personas hemos agarrado la experiencia venezolana y hemos visto que ha funcionado tenemos charlas con ellos permanentemente que ha sido exitoso y que ha fracasado pero yo te digo hoy día si querés no mire a Agustín Zambrana porque Agustín Zambrana hoy día habla porque estoy tratando de seguir promocionando las pre primaria porque veo que ese es el camino pero yo no he visto ningún tradicional que promocione esta opción yo no he visto entonces no es un tema de convocatoria porque todos todos nos han mandado emisario a ver qué estamos haciendo todos y no es Agustín si querés Ronald McLean y Virginia Olema yo soy parte de este equipo si querés terciarizado con un interés personal ciertamente pero mi interés personal no está por encima de la colectividad a lo que quiero llegar que es que que se vaya el más del poder entonces hoy día yo le pregunto al señor Carlos Mesa yo estoy abierto si querés soy nadie soy un mini soy nada pero por qué me estás entrevistando me estás entrevistando porque debes creer que hay algo a lo que voy a decir a lo que voy a compartir si no no me entrevistaría si fuese el precandidato número 29 no lo vas a entrevistar pero me estás entrevistando porque me debes ver con una opción dentro de los primeros 10 o 15 si querés para no ser prepotente entonces creo que ese respeto lo merecemos los bolivianos que hoy día queremos un mecanismo que funcione para conseguir la unidad y Carlos Mesa Manfred Tuto Samuel y Rubén Costa no nos los trajeron durante estas cinco elecciones pasadas entonces ahora si ellos traen una nueva forma lo aplaudimos pues Amalia no vamos a ser tontos ellos están haciendo la fiesta bienvenido pero no lo han hecho van cuatro años de gobierno 20, 21, 22, 23 24 entrando a 25 y dónde está la propuesta de unidad de los tradicionales no existe ya dividilo para que no piense que lo estoy poniendo a todos en un paquete dónde está la propuesta de unidad de Carlos Mesa Tuto Samuel Manfred y Rubén Costa dónde está su propuesta de unidad no existe ¿por qué? porque no quieren ellos trabajar en la unidad entonces ¿quién está obligado a hacer la unidad? la ciudadanía vamos a apretarlo apretarlo y si ahí la ciudadanía tiene candidaturas dentro de estos 10, 12, 7, 8, 9 emergentes que salga uno y le gane al tradicional pues lo aplaudimos y si es al revés y gana un tradicional lo aplaudimos y lo seguimos igual yo no quiero vivir el 2025 al 2030 a mis 43 años Amalia hasta mis 48 años con otros 5 años de un gobierno corrupto ladrón y que nos ha roto toda la moralidad de este país y nos ha destruido la institucionalidad republicana no quiero vivir así quiero vivir con una nueva era y tiempo entonces yo creo que hoy día la pregunta más que a mí el aprete más que a mí como se dice y estoy contento que me apretes porque me gusta porque me hace que me esfuerce más intelectualmente para sacar una respuesta pero el aprete hacéselo a ellos preguntárselo a Carlos Mesa a Samuel Doria Medina a Tuto a Rubén Costas a Manfred ¿por qué no han hecho una reunión de la unidad en estos cuatro años? tienen hasta la plata Carlos Mesa tiene un montón de diputados para hacer la mesa de unidad no ha hecho Manfred Reyes Villa tiene la alcaldía para hacer la unidad no lo ha hecho Samuel tiene recursos propios no lo ha hecho Rubén Costa tiene su partido y también tenía y tiene algunas alcaldías en Santa Cruz no lo ha hecho y no sé quién más que me olvido entonces en cambio nosotros con el esfuerzo ciudadano sacando de apesito de apesito con el aporte ciudadano lo estamos haciendo y lo estamos consiguiendo por lo menos ya está en el menú y la agenda política que hoy el país habla de esta probabilidad de unidad a través de las pre-primarias mi última de esta ronda Agustín el punto es casi elemental si tú no logras convencer a todos esos precandidatos y políticos llamémosle tradicionales no hay unidad es decir ese es el punto por más que te estrelles contra ellos que no han dicho que no han hablado que no hacen bueno pero de eso se trata de eso se trata si tú reúnes a cinco emergentes a seis a veinte emergentes pero no logras reunir a Carlos Mesa que sacó veintiocho por ciento el que más votos sacó en las dos últimas elecciones desde el punto de vista de la oposición no tienes nada Agustín no tienes nada unidad contigo mismo no es unidad por eso mismo Mamalia es que ahí está la respuesta la que vas a decir el uno va donde están todos uno va donde tú todo fluye porque crees que las encuestas están tan dispares Amalia Mori captura diagnosis que es el gobierno celac todo ninguna concuerda porque porque nadie le crea las encuestas pero en qué han coincidido todas las encuestas te has dado cuenta que todo mundo quiere un candidato nuevo o distinto no te estoy poniendo la etiqueta de Agustín de emergente por favor sacalo pero quieren una nueva candidatura si no se dan cuenta los tradicionales que cada día se les acaba el tiempo se los va a llevar la ola se los va a llevar el mar entonces hoy día más bien los emergentes por eso te partía y no lo digo con un tema despectivo de edad pero ya ellos están entrando a los cuarteles de invierno en la política porque están 30 años en la política y ellos debieran dar el paso de sabiduría de sentarse entre todo y decir jóvenes saben que estas cinco elecciones no nos fue bien con esta metodología escuchemos a la ciudadanía escuchemos a estos gritones emergentes que están por ahí gritando que ciertamente no son dueños de la unidad pero si ellos fuesen magnánimos si ellos fuesen realmente gente sabia ellos se adueñarían de la unidad haciendo la mesa de la unidad pero no tienen intereses propios Amalia por favor tienen intereses personalísimos y que yo los aplaudaría si es que van a favor de una ciudadanía que es que quiere que se vaya el más las dos concordancias hoy día en las encuestas que hay unánime en todas las encuestas ¿cuáles son? la gente quiere cerca del 40% quiere un candidato nuevo y el 55% de la gente ya ha dicho basta al modelo plurinacional nadie lo quiere este modelo ya más del 50% ha dicho se agotó pero ha dicho varía todos los días Vicente por aquí Samuel por aquí Tutu por aquí todos van variando porque no son creíbles ahí pero el otro número si la gente lo tiene clarísimo que quiere unidad quiere frente único y quiere que se vaya el más ahora si estoy entendiendo por tu explicación y la verdad que no nos preocupa querido Agustín en el que subas el tono está muy bien porque de eso se trata de la condición a veces perdón se trata de lo siguiente ahora si entiendo por esta molestia que tuvo Ronald en la primera entrevista que tuvimos cuando dijo se han estado reuniendo de manera secreta y no no debería ocurrir eso todo debe ser transparente ¿por qué estoy entendiendo esto? porque encuentro que entre esta mirada tuya la de Donald McLean y la de Virginia Lema sienten como una especie de sabotaje a todo este esfuerzo que ustedes han hecho durante todo este tiempo y por eso yo preguntaba si había gente que estuviese articulando las cosas ¿no? porque es gente que se va a despojar de un interés de ser candidato de encabezar alguna lista ¿no? es gente que lo único que tiene que hacer es amalgar las cosas es atraer quizás piezas que están separadas en este momento ¿no? entonces comentaste que hay ya reuniones previstas programadas de los precandidatos en algún momento estos articuladores tú lo has mencionado a Ronald y a Virginia por un lado y por otro lado pero me imagino que puede haber más cantidad de articuladores una especie de mesa de articulación que conecten las cosas porque lo más desastroso desde mi punto de vista va a ser que nos aproximemos a la fecha de las elecciones y sigamos con esta ecuación política y resuelta partidos sin candidato candidato sin partido entonces de ahí claro todo puede aparecer todo puede aparecer entonces yo creo que esto de la articulación en mi criterio personal es lo que puede empezar a resolver las cosas hacia están empujando ustedes un equipo además de Virginia y de Ronald hay otras personas con quienes deberían conectarse a los que tú llamas tradicionales si estamos hablando con la gente de Vicente Cuellar por un tema de confidencialidad no puedo dar nombres por favor por ahora posteriormente si ellos la autorizan pues se darán pero la gente de Vicente Cuellar la gente de Antonio Sarabia la gente de Rodrigo Paz la gente de Amparo Vallivian que ella misma participa son un grupo humano grande de participantes que estamos todo el día trabajando en esta unidad yo sé que se ve como que yo me quiero adueñar de esta unidad pero es simplemente porque soy parte de este proyecto que veo que está dando frutos pequeñitos pero los está dando porque si no jóvenes ustedes creen que yo quiero estar dedicado a esto todo el día no yo quiero ir a trabajar quiero tener prosperidad como todos los bolivianos queremos pero estoy dedicado a esto hace cuatro años porque no quiero vivir de mi próximo década y quinquenio no lo quiero vivir con este modelo que cada día se va la gente del país entonces tenemos que darle un hueco y ahí sí entro en un tema generacional permítanme mi generación no está haciendo lo que debe hacer para prevenir un posible éxodo en el país no está haciendo y no está a la altura mi generación en este momento para prevenir políticamente que esto siga avanzando y nos siga destrozando el país por eso yo me desespero y he dicho ok la llevaré la bandera soy uno no me creo el dueño de todo porque deben haber miles más pero tengo hoy día la apertura que me entrevistan tengo un programa voy a dar lo mío lo mejor de mí para poder conseguir un objetivo que creo que es conseguible hoy día en el país pero mi generación se está aplazando de que no quiere meterse a la política no quiere meterse al centro de análisis de la problemática para traer una posibilidad de solución y eso lo digo con mea culpa de mi generación que tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo y hoy le hemos dejado lamentablemente la probable solución a quienes a los que nos han traído el fracaso estas últimas cinco elecciones con eso Amalia y Cacho no estoy diciendo que no me voy a llegar a sentar con ellos quién soy yo para decir que me voy a sentar con ellos estoy de acuerdo pero por último si no quieren sentarse conmigo no hay problema pero que se sienten con los ciudadanos que hoy están construyendo nuevas opciones de liderazgo en el país si no lo hacen es porque ellos son los prepotentes no los que estamos tratando de construir esto Agustín el tema va a seguir esperando no hay como la experiencia en esta materia no hay como los resultados permíteme insistir en que si uno habla de unidad habla de unidad de todos los que me gustan y los que no me gustan los viejos los jóvenes todos todos si uno dice voy a ser una unidad solo con los emergentes o con los que me contestan el teléfono eso no es unidad eso es media unidad vale vale no es que no sirve sirve y es algo ¿no? pero me parece que que tu enfoque es empujar un carro que es el carro de bunker que es tu propio carro a ver que arrastras pero al final de cuentas eres tú a la cabeza y claro nadie sabe cuántos votos tú podrías arrastrar nadie sabe cuánto es tu liderazgo una cosa son las redes sociales y otra cosa es el voto espero que eso lo tengas claro uno puede ser muy famoso en el tiktok pero cero votos entonces la unidad es un término más amplio y que amerita más trabajo sin desmerecer a nadie pero nadie lo hace Amalia parece que a vos te falla es que nadie lo hace yo Amalia y lo voy a decir primera vez lo voy a decir en un programa públicamente y sé que se va a repercutir si te mostraría lo que he gastado personalmente de mi economía para hacer esto te caerías de espalda y esa economía la prefería haber gastado en mi campaña si quieres personalísima para ya estar en las encuestas que creo que me meten en las encuestas para estar yo haciendo lo mío yo no yo le estoy metiendo alma, vida y corazón a la unidad porque ese es el objetivo hoy día te lo digo yo sé que es difícil decir créanme cuando no te conocen pero dice que por tus actos te conoceréis y hoy día los actos de los bunqueros hemos sido consecuentes con lo que hemos dicho y hecho hemos dicho vamos a hacer esto lo hacemos nos equivocamos ciertamente pero nos levantamos nos sacudimos y seguimos y lo que decimos hacemos entonces yo vuelvo a insistir si hay otra mesa de unidad la aplaudo y voy a estar de la ventana si quieres que no me inviten pero voy a estar de la ventana como un perro mirando por ahí si es que me invitan para que me den una migaja pero quiero que la muestren si es que hay la intencionalidad porque es bonito decir no es que la unidad a través de ustedes no va a funcionar así me dijo y nos dijo perdón no me la quiero llevar nos dijo Vicente Cuellar hoy día Vicente Cuellar tengo que decir gratamente que está firme en la unidad así nos dijo al comienzo Amparo firme en la unidad así nos dijo Antonio Saravia hoy día firme en la unidad y todos hemos ido construyendo este colectivo este colectivo no es Agutín Agutín no va a participar o participará según lo que veamos las opciones pero vuelvo a insistir dónde está la unidad de los tradicionales disculpa que los meten un paquete pero yo no veo una acción que hagan una mesa de unidad por lo menos que bueno sabemos que ya han hecho una intención se han juntado en Washington a sola entre ellos en un cuarto oscuro para tomar decisiones como tradicionales lo que ha denunciado Ronald McLean en cabildeo pero no he visto ninguna intención pública al país sincera de hablar de unidad y nosotros te vuelvo a insistir Amalia yo no soy quien para que Carlos Mesa me conteste el teléfono no soy quien pero también te voy a contar algo el 2019 al 2020 hubieron muchas llamadas de la gente de Carlos Mesa llamándome entonces vamos vamos y para qué y mucha población lo sabe entonces hoy día vamos vamos viendo cuándo es importante uno y cuándo no ¿me entiendes? entonces hoy día has mencionado que entre tus articuladores está Lema que eso no tengo duda y McLean nosotros hablamos una hora con McLean y jamás te mencionó jamás te mencionó es evidente que tú has podido hablar con McLean pero me parece que McLean no es tu articulador no es que McLean está llamando a todos para que vayan a tu reunión me parece que es que Amalia perdón disculpa que te interrumpa es que no yo no soy yo no soy el el primero evidente no son mis articuladores porque yo no soy el dueño de la unidad te lo he dicho cinco veces hoy día soy parte de la unidad Ronald McLean está haciendo su parte en la unidad Virginia Olema está haciendo su parte en la unidad la gente de Antonio Sarabia de Amparo Vallivián de Vicente Cuellar de todos están haciendo su parte yo hoy día te hablo apasionadamente de esto porque hemos sido parte de la construcción yo no soy dueño de la unidad el señor Ronald McLean y si se ha entendido así si se ha entendido así pido disculpas públicamente no es mi articulador ni lo mando ni me manda he tenido reuniones con él para hablar temas muy generales de la unidad que tenemos que ir cayendo en este camino pero te vuelvo a decir creo que se está tratando de llevar como que yo soy el dueño de la fiesta yo no soy dueño de la fiesta Amalia pero si tengo una responsabilidad moral civil social de que la gente me escucha nos guste o no lo que digo se escucha un poco entonces al escucharme yo trato de ese momento que me escucha alguien ese cortito gritar fuerte unidad unidad para que la gente se vuelque y diga ah estos tipos hablan de la unidad porque si no se va a pasar el tiempo y vas a ver tres, cuatro, cinco meses antes de la elección van a decir bueno hay que hacer unidad a ver vengan tomen la lista de Santa Cruz llénenla los de Santa Cruz la lista de Potosí y vamos a tener la juntucha que se vienen haciendo hace cinco elecciones mi última Agustín unidad cuando los partidos políticos empezando de creemos la lucha de creemos contra la gobernación la explosión de creemos la bronca de todos los sectores de creemos contra Rubén Costas en fin hablar de una unidad grande que es la unidad de búsqueda de un candidato único para las próximas elecciones en el marco de una guerra campal terrible odiosa en la región que era la encargada por el rol que ha cumplido desde el 2019 Santa Cruz en Santa Cruz lo que hay es una explosión no un proceso de unidad sino una explosión y tú estás tú eres parte de esa realidad la de Santa Cruz Santa Cruz era la región que tenía que darle al país el candidato único el liderazgo contundente y no entró en esta crisis brutal y posibilidad ni siquiera de unirse para cosas pequeñitas como es la gestión de la gobernación o de la alcaldía entonces en ese marco es como hablar en el desierto ¿no? yo siempre digo Amalia los futboleros voy a irme al fútbol me encanta hablar del fútbol porque me va mal entonces siempre quiero tratar de redimirme a mi equipo pero Cacho no sé de qué equipo sos ni vos Amalia sos pero si sos bolivarista o destronguista para el ejemplo de ustedes si vos sos de ese equipo a vos no te importa quién lidera el equipo vos querés que gane el equipo cabalmente el fin de semana contra tu máximo rival yo hoy día ya no me importa quién lidera el proyecto de unidad lo que quiero es que el día domingo ganemos el clásico contra el más no los puedo ver soportar a estos que destruyan mi país y hoy día ya no creo que es un tema de región el momento que tengamos una patria sólida fuerte firme va a ser cuando dejemos de pensar que Santa Cruz puede liderar o que La Paz ya no puede liderar porque ya tuvo mucho tiempo liderado o que Cochabamba es el emergente porque tiene una economía creciente o Potosí tiene cuenta pendiente no sé eso el momento que dejemos de pensar regionalmente para la presidencia de Bolivia va a ser el día que de verdad entendamos que los hemos vencido los ciudadanos a los que se están tratando de quedar con el poder cada gestión hace 30, 40, 100 años en este país si nosotros entendemos ello y empezamos a encaminar institucionalidad política institucionalidad republicana de cómo se construye un país vas a ver que te va a importar lo de menos de dónde salga el candidato si es Santa Cruz Benny Pando Oruro Potosí La Paz a mí no me importa a mí lo que me importa es que el día domingo en el clásico le ganemos al más porque hoy día ellos tienen el árbitro tienen la cancha tienen los peloteros tienen a los a los dirigentes tienen al que anota los goles tienen todo nosotros lo único que nos queda que es nuestro equipo que está tan frágil está con tanta camarilla interna pero sabes que tenemos la convicción de que queremos ganar el partido y si tenemos esa convicción y decisión tenerlo por seguro les vamos a ganar contra viento y marea y el 2025 ellos van a tener que devolver cada centavo que se robaron desde el país mi última Agustín en tu ejemplo es que lo primero es que hay que tener un goleador y tu equipo no tiene goleador usando tu mismo ejemplo está muy bien está muy bien es decir tienes razón está muy bien tu voluntad etcétera que no es desinteresada tú la lo has reconocido pero lo es lo esencial tenemos goleador y ese es el punto estamos tratando de encontrar el goleador y para encontrar al goleador necesitamos verlos en cancha y no los hemos visto todavía en cancha correcto y por eso hay que entrenar por eso hay que ir a asistir a los partidos por eso hay que obligarlo a mostrarlo mira con el ejemplo sigamos el otro hace unas cuantas semanas el Real Madrid le ganó al Bayern Múnich iba perdiendo uno cero hasta el minuto ochenta y nueve Amalie Cacho y entró un jugador que no es un goleador sacaron a jugadores como son Rodrigo Vinicius estrellas a nivel mundial y metieron a un jugador que se llama José Lu un delantero que no es de alta gama y de la elite del fútbol y marcó dos goles en tres minutos volcó el partido y con Ende cambió la historia te imaginas que consigamos eso yo no te estoy diciendo que descartemos a Vinicio y a Rodrigo puede ser que sea Carlos Mesa Samuel Manpre Tuto el que sea o puede ser que también sea un emergente el que sea pero a mí me encantaría ver a un José un potosino o un veniano o a una orureña que nos salga de atrás a través de la pre primaria y que todos quedemos pero hombre ahí había estado el diamante en bruto mira nos lo volcó el partido en el último momento y todos empecemos a gritar lo hicimos ganamos el partido yo estoy trabajando por eso ahora obviamente pues Amalia Cacho yo quiero ser el goleador como no pues obviamente que quiero ser pero yo no voy a joderlo del partido no voy a joder a mi equipo en esta ocasión no voy a ser parte Agustín Zambrana no va a quedar anotado en la historia que yo fui parte de romper una gestión de gobierno del 2025 al 2030 quiero estar anotado abajo en el último crédito de la película que fui el que hizo una nueva película y conseguimos la victoria Cacho queremos agradecerte querido Agustín la verdad que ha sido una entrevista bastante sabrosa porque nos has contado cosas que no sueles decir en tus apariciones en el búnker o en algunas entrevistas con otros medios yo me quedo con este ideal para los dos que creo que el kit del asunto va a estar en quienes hacen la articulación y como la encaran yo creo que es eso porque a diferencia de los partidos de fútbol en este caso estamos hablando de política y en política en elecciones hay un binomio no solamente es el candidato a la presidencia también está el acompañante porque son binomios con los que corren en las elecciones entonces entiendo que puede haber maneras de encontrarle ciertos equilibrios ciertos contrapesos para que la cosa pueda funcionar yo abrigo la posibilidad de que esto se encuentre porque si no vamos a estar como tú dices otros cinco años más tratando de encontrar una salida democrática para el país por eso te queremos agradecer y ojalá pudieses transmitir esto de que ya la responsabilidad mayor va a empezar a pesar va a empezar a hacerse sentir sobre los articuladores si ellos hacen mal trabajo bueno vamos a tener 20 candidaturas y ahí el fracaso va a ser para los tradicionales los emergentes los nuevos los goleadores o los defensores entonces yo creo que ahí tienen una gran responsabilidad quienes asuman esta tarea de articulación te queremos agradecer nuevamente Agustín Amalia si tú también te despides bueno estaremos con ustedes amigos en un próximo programa porque se está poniendo caliente este tema de la previa electoral en Bolivia rumbo a las elecciones presidenciales de 2025 muchísimas gracias por su atención será hasta la próxima hasta la próxima suerte Agustín gracias 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 de esta entrevista me gusta que la idea de la búsqueda de la unidad es una idea superior mayor y que se la está trabajando no importa si parcialmente pero se la está trabajando ahora la falencia que a mí me parece en el proyecto de Agustín Zambrana es que no pueden ser los partidos ni la gente de los partidos los articuladores de la unidad yo insisto en esto si un partido llama a la unidad a una reunión los demás partidos no asisten a esa reunión salvo los que son parecidos digamos es decir si Doria Medina llama a una reunión en Washington es un ejemplo un ejemplo pues irán los amigos de Doria Medina a esa reunión en Santa Cruz llama a Zambrana irán los próximos a Zambrana pero no vas a unir no vas a lograr una reunión conjunta entre todos o por lo menos la mayoría porque el todo nunca va a existir yo insisto en que lo primero que se tendría que trabajar es un organismo llamémosle de notables para dejarme entender que puedan convocar tanto a unos como a otros a todos y que pueda reunir a la mayor cantidad posible a todos nunca será posible pero me parece que la unidad tiene que ser una gestión precisamente que salga de la ciudadanía de la ciudadanía de organismo de la ciudadanía porque convoco un partido y es que entre ellos se odian cacho entre ellos se odian no se saludan se ladran no se hablan entonces es muy difícil que un partido tenga la convocatoria a todos yo entendí de la entrevista Amalia que me parece muy esclarecedora en qué sentido en que en realidad hay como que dos bloques los bloques el bloque de los partidos a los que llama Agustín tradicionales y el bloque de los precandidatos a los que Agustín llama los emergentes parece que ya han avanzado cosas interesantes los emergentes y parece que también están atrincherándose los denominados tradicionales con estas reuniones fuera del país que tiene que acercarlos lo que tú dices es articulación gente que haga las cosas atraiga a los polos opuestos de las oposiciones y establezcan reglas comunes de juego Agustín lanzó esta posibilidad de que los emergentes entren por una cantidad mínima de votos y los candidatos de los partidos tradicionales entren ya de manera directa a la fiesta ¿será esa la fórmula? tiene que haber gente que hable con unos con otros si puede ser personalidades como la que tú mencionas notables una maravilla eso acelera muchísimo eso despeja las sospechas despeja de que estuviesen haciendo trampa todo el tiempo entonces ojalá ojalá la lucidez abrace a todas estas posibilidades a estos dos bloques y se encuentren definan las reglas del juego definan quienes finalmente van a hacer la articulación y ya nosotros estaríamos esperando las cosas yo de algo que me congratulo a Amalia es el programa porque ha desatado toda esta dinámica interesantísima o sea yo creo que parece que estaban esperando que algo motive las cosas y humildemente lo estamos logrando a través del programa Candidatos así que una maravilla bueno Cacho será hasta la próxima entonces así es te mando un abrazo un abrazo para ustedes amigos también hasta luego un abrazo para ustedes Gracias.